Muchísimas gracias a todos por estar hoy, domingo, por la mañana 18 de abril. Esto es parte del equipo de We Tweet Science, donde en la plataforma de Twitter tratamos de comunicar con evidencia basado en ciencia y resolver muchas de las preguntas que todos tenemos sobre la COVID-19 y todo lo que estamos viviendo. Entonces este espacio surgió de ustedes, de nuestra audiencia, de nuestro, de con quien interaccionamos todos los días y precisamente estamos aquí porque tú nos pediste. Y gracias a todos los que nos mandaron esas preguntas con el hashtag MiDudaEs y aquí tenemos todas sus preguntas listas para ser respondidas por estos miembros del equipo de We Tweet Science. Preséntense por favor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero las damas, Talia. Muy buenos días a todos. Yo soy Talia Weckman, soy médica genetista y tengo un postdoctorado en epidemiología y feliz de estar con ustedes aquí para responder las dudas. Gracias, Talia. Pues por orden alfabético, Alex. ¿Qué tal? Gracias. Soy el doctor Alejandro Sánchez Flores. Soy jefe de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática y desde hace tiempo muy involucrado en toda la secuencia de los genomas de SARS-CoV-2 aquí en México y la vigilancia genómica. Carlos. Buenos días a todos. Soy Carlos Andrés, soy médico general, hice una maestría en virología y actualmente soy candidato a doctor en ciencias. Feliz de estar con ustedes, como siempre. Gracias. Marco. Hola, yo soy Marco Tapia, soy médico de la Facultad de Medicina de la UNAM y recientemente me gradué del doctorado en inmunología. Felicidades, Marco. Bueno, pues somos parte del equipo, somos más, pero espero que algunos se puedan seguir conectando en el transcurso de las siguientes 40 minutos, una hora, en que comenzaremos con nuestras preguntas. Sigan mandando sus dudas y aquí estamos al pendiente. Claro que muchas de las dudas vienen en torno a las vacunas. Entonces comencemos con estas preguntas y esta pregunta va para Alex. Y habla, viene de Metzeri y dice, ¿ya existe el escrito por parte de Pfizer acerca de que su vacuna de inmunidad dura seis meses? ¿Cuánto dura la inmunidad de las vacunas, Alex? Sí, mira, precisamente Pfizer y BioNTech hicieron un comunicado en el cual reportan los resultados de la fase clínica 3 que están llevando a cabo y bueno, dicen que de 927 casos sintomáticos confirmados de COVID demuestran que la vacuna que ellos tienen tiene una eficacia de 91.3% y hasta en un periodo de seis meses después de la segunda dosis, ¿no? Esto es simplemente porque hay datos hasta ahí y se va a seguir evaluando que estamos esperando la publicación oficial de esto. Lo que es muy importante es que la vacuna es 100% eficaz en la prevención de enfermedades graves según la definición de la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y según los criterios de la FDA, que es la Administración de Fármacos y Alimentos en Estados Unidos tiene hasta un 95.3%. Entonces, en otras pruebas, la vacuna también fue efectiva contra algunas variantes, esto es muy importante y bueno, o sea, estos resultados salen de más de 44 mil participantes participantes de 16 años a más, o sea, por lo menos llegan hasta 55, 60 años y de 12 mil participantes vacunados, todos tienen al menos seis meses de seguimiento después de su dosis. Por eso este periodo de seis meses que se tiene hasta ahora, pero seguirán investigando y posiblemente tenga una mayor duración. Así es, es lo que ha pasado de tiempo, nada más el tiempo nos dará esa respuesta. Gracias, Alex. Sigo contigo, Talia. Bueno, dice si una, vecino de Polanco dice, si una persona ya vacunada, dosis completas, ¿puede seguir contagiando o no? ¿Y por qué se le llama vacuna? Ok, hay que decir que la definición de vacuna ha cambiado con el tiempo. Vacuna lo que es, es que insertas un poquito del virus, o sea, esa es la idea, ¿no? Un virus inactivado, un virus, como en este caso de las nuevas vacunas, es un pedacito de, de, lo que estamos, muchas de las vacunas lo que hacen es meter un pedacito de spike, que es la proteína que ayuda a que el cuerpo pueda, a que el virus pueda entrar al cuerpo, este, y eso es vacuna. La vacuna lo que va a hacer es un medicamento que te ayuda a prevenir la enfermedad, ¿no? Utilizando parte del virus, ese es el concepto de vacuna. Entonces, y se está extendiendo porque tenemos una nueva tecnología increíble, bueno, dos nuevas tecnologías increíbles, entonces, la definición molecular va a ir cambiando, entonces no hay que clavarnos tanto en la definición, porque finalmente eso es, ¿no? La vacuna es algo que te ayuda a prevenir la enfermedad. Y la segunda parte que mencionabas, se me fue ahorita... ¿Por qué se llama vacuna? Ah, bueno. Y sí, o sea, al principio se dijo que no se sabía si la vacuna ayudaba también a disminuir la transmisión de la enfermedad, pero ya hay muchos estudios que están saliendo que nos dicen que sí, que además, o sea, que además de ayudarnos, como decía Alex, a prevenir severidad y muerte y todo eso, sí nos ayuda a disminuir la probabilidad de contagiar a otra persona. Excelente. Muchísimas gracias, Talia. Y bueno, seguimos con el tema de las vacunas, que se llaman vacunas porque, bueno, la primera vacuna se desarrolló, lo desarrolló Edward Jenner precisamente con todo el tema de la viruela y las vacas. Pero vamos con Marco a seguir hablando de vacunas. Marco, ¿de alguna forma las vacunas pueden evitar, prevenir o curar los síndromes post-COVID, estas secuelas? Y esta misma pregunta también va con respecto a lo que se ve en niños, este síndrome multisistémico, si las vacunas pueden ayudar en este sentido. Sí, claro. Bueno, todo esto es algo muy nuevo para quien no sepa, o sea, los síntomas... El COVID no solo afecta a las personas mientras la infección está activa, sino que se ha visto que posterior a que el cuerpo erradica el virus, se presentan distintos síntomas. Es una constelación muy variada de síntomas que van desde persistencia de la tos, dificultad para respirar, hasta síntomas neuropsiquiátricos como depresión, dificultad para concentrarse. Se ha visto que hay ciertas alteraciones inmunes que podrían explicar algunas de estas y se ha visto que la vacunación podría disminuir estos síntomas a largo plazo. ¿Qué tanto? Todavía queda un poco la duda y se está investigando activamente. Recientemente vi un artículo sobre cómo la vacuna en personas que tuvieron COVID disminuye ciertas poblaciones de células que están disfuncionales. Entonces, digo, podría estar modificando la vacuna, la respuesta inmune, que es mala, que genera estos síntomas. Sí, sin embargo, se necesita hacer más investigación para estar seguros qué tanto podríamos esperar que mejoraran los síntomas. Sin embargo, es una buena noticia porque esto es otra razón por la que, además de que las personas que tuvieron COVID podrían contagiarse y por eso hay que vacunarlos, este es otro motivo también por la que justificaría vacunar a las personas que alguna vez tuvieron COVID. Oye, pues es una buena noticia y es una razón más para irnos a vacunar, sin duda. Oye, vamos con Carlos. Carlos, Mix and Match, ¿qué opinas de combinar vacunas? Esa es una excelente pregunta y me voy a robar unas palabras de una maestra mía. Lo que queremos hacer últimamente al vacunar es ganar algo. En este caso, ganar una respuesta inmunológica que nos proteja, ¿no? En un mundo ideal, una vacuna nos ayudaría a producir muy buenos anticuerpos, ayudar a que las células controlen cualquier tipo de microorganismo, pero a veces las vacunas se cargan un poquito de un lado o un poquito del otro. Lo que quisiéramos es una vacuna ideal, ¿no? A veces no se puede. Ahora, esto no se ha probado. Todas las vacunas se han diseñado para usarse de la misma marca, ¿no? Esto es como una receta de cocina. Que esto quiere decir que en un futuro, que en un año ya tengamos evidencia para poder combinar Pfizer, por ejemplo, con AstraZeneca, pues sí, sí puede suceder. Puede llegar a tener resultados muy buenos porque ambas tienen diferentes fortalezas, pero hoy por hoy todavía no tenemos nada para asegurar que ese es el caso. Pues muy bien, esperaremos entonces los resultados de todas estas pruebas para ver si podemos recomendar o no a la población, porque sin duda eso nos va a dar flexibilidad en la vacunación, poderlas combinar, pero pues al no tener los resultados, obviamente no podemos decir qué puede suceder. Y bueno, le doy la bienvenida a Rosalín. Rosalín, preséntate brevemente para que todos quienes están con nosotros, y además gracias por sus preguntas, ya me están llegando muchas preguntas de quienes están ahorita en vivo por Facebook. Ahorita las hacemos. Y Rosalín, te lanzo la pregunta, pero también preséntate. Ok, perfecto. Entonces, perdón por la tardanza. Sí, pues yo soy Rosalín Lemus, también estoy en WeTweet Science. Yo, bueno, soy especialista en biología molecular, de hecho, tratamiento, bueno, estoy investigando tratamientos y contra COVID-19 también y haciendo varias cosas con COVID-19. Y bueno, también estoy mucho a veces en los medios sobre vacunas, etcétera, igual que Carol y muchos aquí. Bueno, pues Rosalín, bienvenida. Y a ver, la pregunta para ti es, ¿qué hay con las vacunas para niños? ¿Cómo vamos en este proceso? Los niños son parte de la población, son 30% de la población. ¿Requerimos de que se vacunen o no? ¿Y cómo va ese tema? Porque pues para llegar a la inmunidad de grupo, que por ahí es de 75, 80, pues tenemos que involucrarlos. Entonces, ¿qué opinas? Así es, precisamente, bueno, los niños es muy importante que se vacunen, sobre todo por lo que mencionas tú, de alcanzar esta inmunidad de rebaño, ¿no? Y bueno, ya son varios desarrollos que están probando vacunas vacunas para niños, ¿no? El primero, bueno, Pfizer, que ya, de hecho, ellos ya sometieron la solicitud de aprobación de emergencia para la FDA, para adolescentes de 12 a 15 años, ¿no? Y ellos siguen probando menores de 12 años, todavía el estudio clínico, pero es muy claro que la aprobación quizás se va a dar en los siguientes días, siguientes semanas, ¿no? Para 12 a 15 años. Ahora, también está Moderna, Moderna también están ellos probando para niños, y bueno, recordemos ahora, de hecho, Israel fue uno de los primeros en estar probando vacunas para niños, y no se ha visto un efecto secundario, incluso, bueno, un efecto secundario grave, pero de los efectos secundarios comunes no son, pues no se presentan tanto, entonces, se puede ver que las vacunas son muy, muy seguras en niños, y de hecho son muy eficaces, ¿no? Los resultados que ha tenido Pfizer en los estudios muestran que son 100% efectivas, entonces van a ser muy efectivas y muy seguras, por lo que estamos viendo en estudios preliminares, y también, bueno, está AstraZeneca, por el momento pausó los estudios clínicos en jóvenes, en niños, y hay otras vacunas, incluso CanSino, otras vacunas de China, que también están intentando probarla también en niños, entonces es muy importante, pero sí hay mucho avance, y es muy probable que en los siguientes meses vamos a ver aprobaciones ya de emergencia para vacunas para niños. Bueno, pues nos están llegando muchas preguntas, y además tocaste el tema de AstraZeneca, y creo que tenemos que platicarlo, hay una pregunta específica de alguien que está ahorita con nosotros en vivo, y dice, me puse la vacuna de AstraZeneca, me formó un coágulo, trombosis en el pie, según el doctor, es por la vacuna, que muchísima gente se puso esta vacuna, y le pasó lo mismo. Muchísima gente, ¿qué opinan de lo de AstraZeneca, lo que estamos viendo con Johnson & Johnson, esta pausa? Alex, ¿quieres tomar esta respuesta? Sí, claro. Bueno, una cosa que es importante decirle a las personas, es que las trombosis pueden ser generadas por muchas cosas, o sea, por ejemplo, el uso de, un golpe simplemente puede generar una trombosis, uso de píldoras anticonceptivas, el tabaquismo, y es muy difícil saber cuál es la causa de un padecimiento, sobre todo, asociarlo a otro evento es también difícil, no, no se puede hacer con casos anecdóticos, me parece un poco irresponsable la postura del médico, en decir que es por la vacuna, ¿no? A final de cuentas no lo sabe, puede ser que sí, puede ser que no, pero no lo sabe, entonces, lo que sí hay que enfocarse es en el tratamiento de la trombosis, afortunadamente es en una extremidad, los eventos de trombosis que preocupan a la gente, y que pueden estar relacionados con la vacuna, son más trombosis cerebrales, y estas trombosis cerebrales, si son muy raras, podrían estar ligados a un efecto autoinmune, entonces, antes de especular, siempre hay que mantener la calma, y no restarle valor a la vacuna, que lo que va a hacer es justo, evitar que nos enfermemos de algo, que sí tiene mayor probabilidad de causar una trombosis, e incluso otros males mucho peores. Gracias Alex, ¿alguien quiere agregar algo sobre este tema tan importante? Carlos. Yo siempre, como lo he explicado, y ya hay una noticia que salió exactamente con el mismo ejemplo que yo di, vamos a suponer que me ponen una vacuna a mí de AstraZeneca hoy, y saliendo del centro de vacunación me atropella un coche, en el puro sentido estricto, ese es un evento temporalmente relacionado a la vacuna, pero no necesariamente es causal, no sé si me explico, o sea, el hecho de que esté relacionado algo temporalmente a la vacuna, no quiere decir que la vacuna lo haya causado, y es algo que tenemos que poner siempre en perspectiva, muchas veces, como dice el doc Alejandro, es muy difícil saber, y en otras es muy fácil saber, por ejemplo, el ejemplo que yo acabo de poner, es evidente que si me atropella un coche, no está relacionado a la vacuna, en casos de trombos, cuestiones autoinmunes, a veces puede pasar años, hasta que nos demos cuenta si realmente está relacionado o no, no sé si me explico. Perfecto, claro, hay que esperar a los, creo que tiene que dar confianza a estas pausas, porque quiere decir que se está haciendo una revisión real, y se está haciendo la farmacovigilancia, acuérdense que las vacunas las damos a personas sanas, tenemos que estar seguros de que valga la redundancia, son seguras, entonces estas pausas nos deben de dar confianza, pero por el otro lado hay que ver todo con perspectiva, el beneficio de la vacuna posiblemente van a encontrar, que es muchísimo mayor que el riesgo, y creo que hay que estar atentos nada más a estos síntomas que se pueden presentar luego de la vacunación con AstraZeneca o con Johnson & Johnson, y pues estar atentos porque sí se pueden resolver, y me gustaría pasar, Talia, hay dos preguntas que te gustaría, me gustaría hacerte, quizás las respuestas son cortas, por eso te lanzo ambas, la primera es, ¿qué alimentos consumir antes de vacunarse o después, y medicamentos antes o después, y alcohol, si se puede con la vacuna, y la otra pregunta te la hago después. Alimentos, la normal, o sea, no hay ningún estudio que nos diga que tienes que cambiar tu alimentación, ni antes ni después, entonces adelante su vida normal. Medicamentos, yo diría la mayoría, no los toquen, ¿no? O sea, sigan con sus medicamentos normales, hay ciertos casos muy particulares que platiquen con sus médicos, ¿no? Pacientes que están en quimioterapia, pacientes con enfermedades reumatológicas, platíquenlos, porque puede ser que algunos ajustes funcionen para que la, para que la vacuna funcione mejor, pero nunca solos, ¿no? Siempre, siempre, siempre de la mano de su médico, ¿no? Entonces, platíquenlo con ellos, y de alcohol se ha hablado muchísimo, mi recomendación sería, no abusen después de la vacuna, ¿no? Porque justamente estamos en un periodo en el cual queremos que nuestro sistema inmune funcione al máximo, no queremos síntomas extras de resaca, ¿no? Entonces, y un par de días de no tomar a nadie le pasa nada, ¿no? Entonces, aunque no se ha visto un efecto directo de que el alcohol nos afecte la vacunación, pues, tres días de no tomar, a nadie le pasa nada, y mejor dejemos que la vacuna actúe en nuestro cuerpo lo mejor posible. Y nada más la otra pregunta que también tiene una respuesta rápida es, ¿por qué la segunda dosis da más reacción que la primera? Porque la primera dosis nuestro cuerpo se empezó a preparar ante la reacción, ¿no? O sea, hizo una respuesta inmune. La segunda vez como que refuerza esa respuesta inmune, entonces, pues, por eso nos da un poquito más de síntomas. Algo que me gustaría aquí rápidamente decir es que los efectos que estamos viendo de fiebre, dolor de cabeza, dolor de brazo, es, digamos, una buena noticia porque quiere decir que nuestro cuerpo está haciendo inmunidad. Entonces, no hay que tener tanto miedo a estos síntomas que van a durar uno o dos días, ¿no? Son muchísimo mejor estos síntomas de uno o dos días porque eso es un pedacito de lo que nos daría el cuerpo ante un COVID completo, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor dos días de sentirnos un poquito mal, a tener COVID después. Bueno, gracias, Talia. Rosalín, ¿podemos comparar? Ahorita nos pregunta Francisco, ¿es comparable la eficacia entre vacunas? ¿Es válido hacerlo para decidir cuál ponernos? No, de hecho, sí, esa es una pregunta muy importante. No se pueden comparar la eficacia entre vacunas. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, la forma en cómo se diseñaron los estudios son muy diferentes, ¿no? Algunos incluyeron, no incluyeron el mismo número de vacunas, voluntarios, entonces, por ahí, por ejemplo, no podríamos empezar a comparar, ¿no? Nos incluyeron 33 mil, 44 mil, etcétera. Sí estamos hablando de decenas de miles en la fase 3, pero no fue el mismo número exacto. El diseño del estudio se hizo, obviamente, en diferentes condiciones, se incluyeron diferentes países para cada uno de los desarrollos, entonces no podemos comparar la eficacia. Ahora, algún punto muy importante que creo que muchas personas están comparando, están diciendo, no, yo no quiero, por ejemplo, CanSino, porque tiene 66%, y mejor me quiero poner Pfizer, y mejor me quiero esperar hasta que me pongan Pfizer porque tiene 95% de eficacia, ¿no? Aquí lo que hay que fijarnos muy bien es que la mayoría de las vacunas, al menos casi todas las que están ahora aprobadas por emergencia, la eficacia para la enfermedad grave y para la muerte es muy, muy buena, ¿no? Es cercana al 100%, todas. Entonces, ahí es lo que queremos proteger. La otra eficacia, que es la de 66, 95, etcétera, es la que se está midiendo respecto a los síntomas de COVID-19, ya sea leves o moderados, ¿no? Entonces, realmente, una vacuna que tenga un 66% de eficacia, no hay que fijarnos en eso, hay que fijarnos en la eficacia contra muerte y contra un COVID grave, ¿no? Que es donde todas se están cubriendo muy bien. Lo demás, obviamente, habla de que, pues, sí, definitivamente, aún a pesar de la vacuna, si encontramos al virus, si nuestro cuerpo encuentra al virus, nos vamos a enfermar y vamos a enfermarnos quizás asintomáticamente o con síntomas muy leves, ¿no? Eso sí es muy claro. O quizás no vamos a enfermarnos de todo, pero podemos transmitir el virus, ¿no? Pero lo importante es evitar la muerte y evitar una hospitalización, un COVID grave. Sin duda, muy importante. Entonces, la mejor vacuna es la que nos podamos poner, lo importante es prevenir los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes. Si me da COVID leve, pues, no es el fin del mundo quizás, pero, pues, no estamos ahorita quizás para poder elegir cuál ponernos, hay que ponernos la que nos toque, ¿no? Así es. Y me gustaría hacer una analogía, y creo que incluso hay un meme que es muy, muy ilustrativo, es, está alguien ahogándose y le lanzan un salvavidas, y el salvavidas dice AstraZeneca, ¿no? O el salvavidas dice CanSino, o el salvavidas dice X vacuna, ¿no? Y las personas dicen, no, yo no quiero tomar este, me espero hasta el siguiente, me espero hasta Pfizer, y la persona se ahoga, ¿no? Eso es lo mismo que, que pasaría en este momento, que hay que aceptar la vacuna que nos den, porque la vacuna que nos van a dar es, nos va a proteger contra una muerte de un COVID grave. Guau, Rosalín, más claro, ahora sí que ni el agua. Mario, este, una duda aquí sobre Ana Lucía, que dice, las vacunas de COVID, ¿pueden agravar las enfermedades autoinmunes? Perdón, Marco, Marco, sí, no te preocupes, es una buena pregunta, desafortunadamente en este momento, no tenemos una respuesta 100% con los datos en la mano, podemos hacer analogías con otras vacunas y enfermedades autoinmunes, en la cual no hay ninguna enfermedad autoinmune, en la que no se recomiende vacunar a las personas, digo, sí hay ciertas vacunas que en ciertas poblaciones no se pueden aplicar, que son las vacunas de virus vivos en personas con inmunosupresión, pero este no es el caso, ninguna de las vacunas de COVID tiene, bueno, que ahorita están aprobadas, utilizan virus vivos atenuados. Pues sí, está esta preocupación de que la activación del sistema inmune pudiera exacerbar las enfermedades autoinmunes, y desafortunadamente en los ensayos clínicos, bueno, los resultados parciales de los ensayos clínicos que ya hay publicados, no hay datos sobre personas con enfermedades autoinmunes, sí se han incluido en los ensayos esta población, pero no hay datos todavía para decir al 100%, sino el riesgo es cero para estas personas. Sin embargo, la CDC no recomienda, bueno, recomienda que estas personas se sigan vacunando, y también en los ensayos clínicos se ha visto que no hay una mayor incidencia de algunos eventos autoinmunes que a veces asocian a infecciones o a vacunación, como es el síndrome de Guillain-Barré, o la parálisis del nervio facial, y no hay un aumento en la incidencia de estos eventos. Entonces, pues lo que la CDC recomienda, que es un organismo muy serio, es que las personas con enfermedades autoinmunes se vacunen, y como dijo Talia, hay ciertas enfermedades autoinmunes que se tratan con ciertos medicamentos que pueden suprimir un poco la respuesta inmune. Mi recomendación sería que se acerquen con su médico, y vean si hay que hacer algún ajuste de este tipo de medicamentos antes de la vacunación para que sea un poco más efectivo. ¿De acuerdo? Pues buenísimo, mi querido Marco, muchísimas gracias. Y esta pregunta dice Alex en el título, pero es tan, es tanto especialidad que la voy a juntar con otra de las preguntas que ahí te van. La primera es de Verónica, y dice, ¿qué hay de verdad que COVID-19 no es causado por un virus, sino por una bacteria? Y esa, obvio, te va a ti. Y la segunda es, háblanos un poco de las vacunas y las variantes. Perfecto. Bueno, eso es, ¿cómo se sabe? Pues de hecho, cuando empezaron estos casos raros, atípicos de neumonía en China, en el 2019, justo había siete pacientes en un hospital en Wuhan, que no sabían prácticamente, por qué estaban enfermos. Entonces, lo que hacen en los hospitales es que les corren una serie de pruebas, aquí tenemos médicos que me pueden corregir si digo algo mal, y corren una batería de pruebas y de diagnósticos para saber qué es, si era una bacteria, si era tuberculosis, si era algún medicamento. Entonces, no se encontraba nada. Entonces, lo que hicieron fue hacer un lavado bronquial de alar, para ver qué había en los pulmones. Y de ahí, extrajeron DNA, y ese DNA, ahora, hoy en día, con las tecnologías que tenemos, podemos saber qué hay ahí sin cultivarlo, que también, muchas de las pruebas clínicas que se hacen, de los pruebas de laboratorio, son cultivando a las bacterias, y eso tarda tres, cuatro días, cinco o meses, en el caso de tuberculosis, ¿no? Sobre todo, buscas alguna cosa que esté asociada, ya sea virus o bacteria. No encontraban nada, y finalmente, ya tenían sospechas, porque hace muchos años, el SARS y el MERS, que son estas enfermedades causadas por otros coronavirus, pues, podrían estar regresando, Entonces, hicieron las pruebas, no lo encontraron. Total, reconstruyendo, haciendo casi casi un análisis forense del DNA, que había presente en la muestra, se dieron cuenta que estaban enfrentando con un nuevo virus, y que lo más cercano en las bases de datos que había, era parecido a un virus de murciélago, un coronavirus, y finalmente así fue como llegaron. Entonces, esa es la razón por la cual, y bueno, a final de cuentas, ya con esto, con esta información, se pueden hacer ya pruebas diagnósticas moleculares, todos hemos escuchado del famoso PCR, que finalmente ahora es lo que usan para diagnosticar si tenemos SARS-CoV-2, y ahí sí, son tantos millones de personas que podemos asociar claramente, la relación entre el virus SARS-CoV-2, y la enfermedad que estamos observando, que es COVID, que no es una simple gripa, ni es una cuestión solamente de vías respiratorias, sino es multisistémico. Alejandro, entonces, el virus es SARS-CoV-2, y esto no está causado por una bacteria, está causado por un virus, clarísimo, y no hay duda sobre ello. Ahora, háblanos sobre las variantes, y mientras platicabas sobre esto, nos llegó una pregunta de Alfredo, que dice, ¿podrían ser las variantes armas biológicas? Entonces, platicanos sobre las variantes, sobre cómo las vacunas afectan, y bueno, esta duda, ¿no? Bueno, cualquier organismo que tiene DNA, que es la molécula donde reside toda la información genética, digamos, son las instrucciones que nos definen, ¿no? Todos los organismos vivos tenemos DNA, los virus que son una cosa rara, porque a final de cuentas no están dentro, no caben dentro de la definición de vida, pero son, digamos, pedazos de RNA o DNA, o ácidos nucleicos envueltos en proteínas y lípidos, y que lo único que buscan es secuestrar la maquinaria celular de su hospedero, para poderse reproducir. Entonces, en el caso concreto de SARS-CoV-2, es un virus de RNA, es una cadena, una sola cadena, digamos que es una, toda la información está contenida en una palabra muy grande, de 30.000 letras, y esa, y esa, digamos, como cuando sacan una fotocopia, pues cuando le sacas muchas copias a la copia, pues llega a tener errores, ¿no? Ya se van borrando letritas, ¿no? Y no lo ves. Y estos errores finalmente son mutaciones, hace lo que se llama mutaciones. Estos cambios pueden extinguir al organismo, o sea, le caen en un lugar donde le perjudica, o pueden darle alguna ventaja, y eso es lo que estamos viendo con las variantes. De alguna manera están encontrando soluciones, con esas mutaciones que les confirma una ventaja, y lo que más preocupa es si estas ventajas implican escapar al sistema inmune del organismo, ¿no? Incluso al que se genera con vacunas. Y también hay otras cosas que les dan otras ventajas, como finalmente estas mutaciones que caen en ciertas regiones, les permite reproducirse más rápido. Entonces, a lo mejor no son muy buenos defendiéndose, pero se reproducen muy rápido, y eso es lo que estamos viendo. A lo largo de toda esta pandemia hemos visto que surgen nuevas y nuevas variantes. Algunas, como les digo, no tienen ninguna ventaja, y desaparecen, y otras se quedan, y empiezan a predominar la población. En México, en Brasil, en el Reino Unido, se han observado variantes, y finalmente aquí en México, de los últimos resultados que hemos observado, es que hay un incremento de un nuevo linaje, que tiene ciertas mutaciones, que se han observado también en alta frecuencia en el sur de Estados Unidos. Entonces, a final de cuentas, Estados Unidos y México comparten esta variante, y es muy posible que haya entrado por migración, pero a final de cuentas, lo único que sabemos hasta ahora, es que se está representando más en la población. No se ve ningún efecto en la mortalidad, solamente se infiere que se está reproduciendo más, y por eso lo estamos viendo más en todos los lugares. Y por eso hay que vigilarlas. Si se reproducen más rápido, o están causando más severidad, hay que estar muy atentos, y tener la información, para poder asociar esos eventos, con el virus como tal. Muy importante. Perdón, te puedo nomás agregar un poquito de esto, porque creo que es muy importante. Por supuesto, Catalia. Hay que decir que, aunque escuchamos de variantes muchísimo, cuando comparamos SARS-CoV-2, con otros virus como VIH, o como influenza, no es un virus que sea tan, que produzca, que sea tan inestable, que genere tantas mutaciones. Entonces aquí cuando siempre preguntan, ¿por qué entonces hablamos tanto de variantes? Porque ya hay 130 de millones de personas en el mundo que han tenido SARS-CoV-2. Entonces, cada vez que una persona se infecta, le da oportunidad al virus de mutar, ¿no? O sea, de cometer este error, como decía Alex, de que cuando entre, se cometa un error. Entonces, una vez más, mientras más vacunados haya, probablemente haya mucho menos variantes, ¿no? Entonces, entonces esto es muy importante, porque sí van a empezar a disminuir las variantes, cuanto aumenten las personas vacunadas, y cuando llegamos a ser unidad de rebaño. Pues muy importante. Yo también quiero agregar algo, porque, digo, la pregunta originalmente era de, de sobre cómo afectan las variantes, las vacunas, o cómo potencialmente podrían afectar, las vacunas, y, o sea, voy a retomar un poco lo que, como explicó Talia, la vacunación, o sea, en general, todas las vacunas lo que hacen es presentarle al cuerpo esta proteína que es necesaria para que el virus entre a las células y nos infecte, que es la proteína Spike o la proteína S. Entonces, como dijo Alejandro, puede haber, las variantes pueden hacer que el sistema, bueno, el sistema inmune no reconozca tan bien a la proteína S. Entonces, hay ciertos sitios, hay, hay dos formas como el cuerpo puede protegernos ante una infección que ya tuvimos. Una es con anticuerpos, y otra es con unas células específicas que se llaman linfocitos. Entonces, los anticuerpos en general lo que hacen es unirse a, a lo que sea que reconocen, son, son proteínas solubles, que pueden estar en la sangre o se secretan en las mucosas, reconocen al blanco específico y lo neutralizan. Entonces, el virus no entraría. Las células T, por otro lado, tienen muchas funciones, pero en general lo que hacen es activar al sistema inmune para que destruya, destruya las células que están infectadas. Entonces, se ha visto que ciertas variantes se dan en sitios donde potencialmente, se reconocen los anticuerpos, los anticuerpos reconocen a la proteína S. Entonces, si estos sitios cambian, pues los anticuerpos dejan de ser efectivos o tan efectivos, y el virus puede infectar. Sin embargo, las células T no solamente reconocen el sitio donde, donde los anticuerpos se unen con la proteína para entrar, sino reconocen muchos sitios en esta proteína. Entonces, yo creo que las variantes, aunque sí, o sea, se deben de vigilar, y como científicos nos deben de preocupar que surjan nuevas, o por el potencial riesgo de que haya más, una infección más efectiva, y eso haga que se descontrole en las epidemias, como hemos visto en el Reino Unido, ahorita en la India. Yo creo que el riesgo, en este caso en particular, por las características de este virus, que como dijo Talia, no muta tanto, no hay que preocuparnos tanto de que, o sea, igual sí, escapa la inmunidad que generan los anticuerpos, y las nuevas variantes, probablemente disminuyan la efectividad de las vacunas ante infección sintomática, pero, como tienen otros sitios, el sistema inmune reconoce otros sitios que no son solamente los reconocidos por el anticuerpo, es muy probable que las vacunas sigan siendo efectivas para enfermedad grave y para muerte, que es lo que más nos importa. Entonces, digo, todavía todo esto lo estamos viendo, hay muy buenas noticias recientes de que la vacuna de Pfizer, o otras vacunas han demostrado tener efectividad buena o conservada para las nuevas variantes, pero pues el mensaje para el público en general es ese, o sea, no hay que preocuparnos tanto de que estas variantes vayan a hacer que las vacunas sean totalmente ineficaces, y que otra vez regresemos a cero, y que tengamos que esperar nuevas vacunas para nuevas variantes para superar la pandemia. Pues eso es importante todo lo que todos dijeron, o sea, las vacunas sí están funcionando contra las variantes, unas más, unas menos, pero realmente hay que seguir vacunándonos precisamente por eso, porque es la forma de seguir previniendo los contagios, y además un mensaje extra es que las variantes también las prevenimos con el cubrebocas, y con las mismas medidas que conocemos, así que no hay que preocuparnos tanto de las variantes, eso es un trabajo que están haciendo los científicos, haciendo todos estos seguimientos epidemiológicos que es tan importante, pero para nosotros al final hay que seguir con el cubrebocas, seguir con todas las medidas de higiene, abrir las ventanas, ya sabemos que el virus se propaga por el aire, así que tenemos que hacer eso, y por otro lado vacunarnos cuando nos toque, porque pues las vacunas sí siguen protegiendo contra estas variantes, el virus no ha aprendido a realmente escapar por completo a nuestro sistema inmunológico, y Rosalín, me da pie a la siguiente pregunta, que Marco un poco habló de los anticuerpos, y nos preguntan mucho, ¿hay que hacernos pruebas de títulos de anticuerpos antes o después de las vacunas, o incluso hacerse una PCR para saber si tengo COVID antes de vacunarme? Ok, sí, esa pregunta sí ha salido muchas personas, de hecho creo que se han vacunado, yo creo que ya se hicieron pruebas de anticuerpos y les ha salido negativa, y entonces es cuando comienzan a decir, no, es que me quiero vacunar con otra, ya completaron su esquema de vacunación y quieren completarlo con otra, o hacer otro esquema completo con otra, porque piensan que no, el problema de las pruebas que están ahora en el mercado, es que no son específicas para detectar, bueno, uno no son específicas para detectar el antispike, detectan, la mayoría detectan otras partes del virus, que son las que se comercializan, y hay que tener mucho cuidado aquí, porque ya hay varias personas que me han comentado, que las están vendiendo ya como que son antispike, no sabemos si realmente son antispike, o no, que yo sepa, por ejemplo, hay una prueba que desarrolló Roche, que se tiene por ejemplo aquí en Estados Unidos, pero no, tampoco es tan comercial, y bueno, por un lado eso estaría midiendo, bueno, los anticuerpos contra la proteína de spike, pero como menciona Marco, está esta otra inmunidad, de las células, esta otra gama, que realmente el efecto de las vacunas, lo va a proporcionar, y que no se puede medir realmente con una prueba, entonces podemos decir como conclusión, que no hay una prueba específica, que te pueda medir todo el efecto que tienen las vacunas, el gran beneficio que tienen las vacunas, entonces por eso solamente queda confiar, en que sí, desafortunadamente en México, por los videos que han pasado, de que quizás no les inyectaron nada, o que les inyectaron aire, etcétera, por eso las personas están desconfiando, de hecho en otros países no pasa eso, pero hay que confiar, hay que, si tienen dudas, bueno, en el momento de la vacunación, vigilar solamente que les están inyectando, o que les muestren la jeringa antes y después, pero por el momento no hay una prueba, que sea tan específica, que demuestre que las vacunas están funcionando. Muy importante Rosalín, gracias por tu respuesta, o sea no hay que correr a hacerse títulos de anticuerpos, después de la vacuna, porque además cada quien va a producir diferente nivel de anticuerpos, no todos respondemos igual, pero por eso necesitamos a todo mundo vacunándose, porque entre todos nos vamos a proteger. de hecho ahí yo quiero agregar un punto rapidísimo, que es agregando lo que dice Rosalín, y esto es, lo pueden buscar, los anticuerpos por ejemplo de hepatitis B, por vacuna, son completamente distintos, a los anticuerpos de hepatitis B por infección, y de hecho es lo que hacemos como médicos, cuando nos vacunan, queremos revisar que efectivamente nuestros títulos nos protejan, si es que llegamos a tener un accidente, en frente de un paciente, entonces, y son completamente pruebas diferentes, entonces ese es un ejemplo clave, que la gente puede buscar hoy mismo, para quitarse esa idea de, ay me voy a sacar pruebas y demás. No, no hay que sacarse pruebas, y ya que te tengo aquí en toda la pantalla, te voy a hacer una pregunta, que nos hacen también mucho, y nos están mandando ahorita, la de Pfizer, es la misma dosis, la primera y la segunda, AstraZeneca es la primera y la segunda iguales, platícanos un poco de eso, ¿son idénticas o no? ¿Son idénticas en el sentido de dosis? Sí, o sea, la pregunta es esta, hay personas que por ejemplo, se vacunan en cierto lugar, con su primera dosis de Pfizer, y luego van a otro sitio, para la segunda dosis, y no saben si ponérsela, pensando que es diferente, la composición de la primera y la segunda dosis, son iguales. La que cambia por ejemplo es Sputnik, que cambia completamente el vector viral, las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, son, vaya, es el mismo compuesto, lo que están haciendo en la segunda dosis, y creo que lo abordamos hace un poquito, es recordarle al sistema inmunológico, cómo reaccionar ante el microorganismo, en este caso el COVID, ¿no? Entonces, estas dos dosis, ese es el propósito que tienen, el primero es alertarle al sistema inmunológico, que este virus, que este microorganismo, está existiendo por ahí, ¿no? Para que empiece a ser anticuerpos, empiece a montar una defensa. La segunda dosis, es para recordarle, sabes que, esta sigue siendo una amenaza, hay que tener las defensas bien puestas, para que no nos pegue, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este, no, no tiene por qué haber ningún cambio, aunque uno se vaya de un centro de Estados Unidos, un centro en el Reino Unido, con la misma vacuna, no. La que sí cambia es, este, Sputnik, pero esa es otro, otra cuestión completamente distinta. Perfecto. Entonces, si yo me pongo Pfizer en un lugar, me puedo poner Pfizer segunda en otro lugar, y AstraZeneca, y todas. La única vacuna que no es intercambiable, la primera y la segunda dosis, es Sputnik, porque tiene diferentes, este, estrategias, uno usa adenovirus 26, otro adenovirus 5, incluso los botes son distintos, uno es rojo, y el otro es azul. Gracias, Carlos, y Talia, hay una pregunta sobre secuelas, y tú hiciste un trabajo sobre secuelas, de COVID, post-COVID, y aquí la pregunta es, si hay especialistas, para tratar las secuelas, de que deja COVID-19, en 8 de cada 10 personas, y un poquito que nos hables de las secuelas, brevemente, porque tengo muchísimas más preguntas de vacunas, y ya se nos está yendo el tiempo. brevemente, en el estudio que hicimos, encontramos que 8 de cada 10 personas tenía secuelas, las más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza, pérdida de pelo, pérdida del gusto, y también muchos problemas, como decía Marco, neuropsiquiátricos, pérdida de la memoria, y demás, la buena noticia, es que la mayoría regresa con el tiempo, hasta ahora lo que estamos encontrando, es que paulativamente van regresando, cada vez hay más especialistas, les diría, obviamente es algo que estamos aprendiendo día a día, pero hay muchísimos médicos, que se han puesto las pilas, en volverse expertos, entonces sí los hay, y también ya empieza a haber, por ejemplo, programas de rehabilitación de la UNAM, saca un programa de rehabilitación pulmonar, ya hay libros hasta de cocina, por ahí les podemos compartir, un libro de cocina especial, para recetas, para los que han perdido el gusto, y el olfato, entonces sí, les podemos compartir en Witwit, todo lo que hay, de esta parte de rehabilitación, pero les diría, que en la mayoría de los casos, tengan paciencia, van a recuperar poco a poco, la salud, y como decía también Marco, la vacuna les puede funcionar. Buenísimo, gracias. Marco, ¿me puedo vacunar, si tuve Guillain-Barré, me puedo vacunar, si tuve asma, o tengo asma, me puedo vacunar, ¿quién no se debe de vacunar? Bueno, creo que respondí un poco esa pregunta, en la pregunta pasada, que con respecto al Guillain-Barré, hay información de que no hay una mayor incidencia de Guillain-Barré, en personas, en las personas que se vacunan, que las personas que no se vacunan, entonces es perfectamente segura para estas personas, también para las personas que tienen asma, o personas con otras comorbilidades, en general, son vacunas, la vacuna es segura, digo, también falta información sobre todas las enfermedades, desafortunadamente, o sea, en estos primeros ensayos clínicos, no se incluye a toda la población, por ejemplo, pues no se ha incluido totalmente a las embarazadas, o a los niños, pero eso es algo que se está investigando. Ahora bien, la única contraindicación así absoluta de vacunarse, si es alguien alérgico a algún componente específico de la vacuna, y si ya ha tenido alguna reacción alérgica grave, contra un componente específico de la vacuna, entonces en ese caso, pues sí, la recomendación sería, pues buscar otra vacuna que no tenga ese componente, pero fuera de esa contraindicación, no hay ninguna otra en este momento. Gracias, Marco. Alex, ¿cuánto tiempo después de vacunarme ya estoy cubierto? Pues mira, dependiendo mucho de la vacuna, pero se ha visto que entre 7 y 12 días, ya hay una respuesta con la primera dosis, y después también, el incremento también se observa a la segunda dosis, después de dos semanas, entonces básicamente hay que recordarle a la gente, que de todas maneras, o sea, tiene que darle tiempo a su cuerpo, de hacer una respuesta inmune, que le dé la mayor eficacia posible, pero también que esta inmunidad no es una barrera física, que ya va a hacer que rebote el virus y no llegue a mi cuerpo, o sea, la gente tiene una probabilidad de infectarse. La única diferencia es que en esa infección la carga viral va a ser tan baja porque no se va a poder reproducir tan fácilmente o rápidamente el virus, pero finalmente sigo teniendo una probabilidad de contagiarme, una probabilidad de desarrollar síntomas, aunque lo que se ha visto es que estos síntomas serán muy leves y no requieren hospitalización, pero sobre todo hay que estar conscientes de que podemos seguir transmitiendo el virus, y dando un poco el redondeo a esto, lo que queremos es cortar la transmisión del virus, porque finalmente el virus viaja con las personas, si las personas no se están moviendo y no están en contacto, pues no viaja el virus. Las personas, entre más transmitamos el virus, más oportunidad le damos de mutar y de seguir en la población por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Rosalín, ¿qué pasa si no me pongo la segunda dosis? ¿O qué tal que me ponga tres vacunas? Sí, ahí, sí, por ejemplo, bueno, con lo de tres dosis, si no, no lo hagan, ya hay varias preguntas al respecto que me han hecho de, me quiero poner tres dosis de Pfizer, no se autorreseten dosis extras de ninguna vacuna, no porque tengan una extra dosis hasta el momento van a tener mayor protección, ya las vacunas se han estudiado con, de hecho con los esquemas como son, de hecho también esto viene, si se salta la segunda dosis, bueno, no es lo aconsejable porque las vacunas de hecho se midieron, con la mayoría, con dos dosis, algunas sí requieren solamente una dosis, que serían Johnson & Johnson y Cancino, que son solamente una dosis, pero la mayoría son de dos dosis, entonces sí se recomienda que se complete el esquema de dosis para tener la mayor protección, y bueno, esto de que depende también mucho que ahora está pasando en México, que no está llegando a tiempo la segunda dosis, bueno, ahí es otra situación, hay un máximo, de tiempo que podría esperar, pero no habría, sí habría una disminución, pero no es tan radical la disminución, pero sí es importante ponerse la segunda dosis, lo que se ha estado estudiando es que las personas que ya tuvieron COVID-19, que solamente requieren una dosis, por ejemplo de Pfizer, pero también se está recomendando que las personas sigan con su esquema, como tal, como se estudió hasta el momento. Buenísimo, entonces hay que ponerse las dos dosis de las vacunas completas, y si se tarda un poquito más, tampoco es tan grave, ¿no? O sea, es mejor ponerse la segunda un poquitito más tarde que no ponérsela, pero hablando sobre la segunda dosis, y a ver quién quiere tomar esta pregunta de Gina, que dice, si la primera dosis de AstraZeneca no provocó coágulos, en la segunda tampoco va a provocar coágulos, está hablando de una persona de 86 años. Yo creo que, bueno, ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Rápidamente, lo que vimos, hasta ahora lo que se ha demostrado de estos casos raros de coágulos, que además no es lo normal, o sea, no es, como decían al principio, no es una típica, se ha visto en mujeres jóvenes, ¿no? No se ha visto en personas grandes, entonces el grupo de riesgos serían mujeres jóvenes, ojo ahí, es dos semanas después lo que se está viendo el efecto, entonces también luego preguntan, es que me vacuné hace un mes, ¿qué hago? No pasa nada, ¿no? Entonces, entonces, la conclusión sería en alguien, en México hasta ahorita, pues, vacúnense de la segunda, no pasa nada, en mujeres jóvenes, aún el riesgo-beneficio sigue siendo mayor, de vacunarse que de no vacunarse, como decíamos, finalmente estamos enfrentando el riesgo de COVID, que el riesgo de COVID es mucho más frecuente, que nos produzca un problema de trombos, de hospitalización, de entrar a cuidados intensivos, entonces, entonces, aún en mujeres jóvenes, esperamos a ver qué dice la FDA sobre Johnson & Johnson, pero en general, sigue siendo el riesgo-beneficio clarísimo, entonces, nada más sería, vigilen síntomas, como ya mencionaba Carol, después de vacunarse, caminen, hagan ejercicio, tomen suficiente agua, no fumen, o sea, no le agregamos más efectos, y listo, sin problema. Muchas gracias, Talia, y para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes, mande algún mensaje, de despedida, algo en forma de conclusión, y bueno, pues, seguiremos atentos, en nuestra cuenta de Twitter, y cada uno de nosotros, en nuestras cuentas de Twitter personales, arroba, wetwitscience, con una M, y con el hashtag, wetwitsciencemx, y pues, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañando, hoy en vivo, por el Facebook Live, esto se queda grabado, y gracias Enlace Judío, por habernos permitido transmitirlo, a través de su plataforma, y bueno, pues, ¿quién empieza dando un breve mensaje, de despedida, a modo de conclusión? Bueno, yo decido, Carlos. Sí, si quieres, este, yo, yo lo que quiero es reafirmar, con todo lo que estuvimos diciendo, que la vacunación es muy, muy importante, por cuestiones de trabajo, me han preguntado mucho, porque yo trabajo, mi doctorado es sobre terapia de VIH, y mucho me han preguntado, oye, yo tengo, yo vivo con VIH, ¿me tengo que vacunar? Sí, y estas personas que viven con VIH, usualmente, tienen una respuesta inmunológica, un poquito más golpeada, entonces, quiero que lo piensen así, si les recomendamos vacunas, a personas que tienen, un sistema inmunológico, un poquito más débil, ¿por qué no habríamos de recomendarlo, para todas las personas? Entonces, eso es, yo creo que lo clave, las vacunas salvan vidas, y las vacunas deberían de ser para todos, ¿no? Gracias, gracias, Carlos, ¿quién sigue? Alex. Bueno, pues, una de las cosas muy importantes, es que bueno que estamos haciendo este ejercicio, y que la gente se acerque, siempre pregunten, siempre cuestionen, la ciencia, la gran ventaja que nos da, es que todo lo que, todas las hipótesis, y todos los resultados, que estamos entregando siempre, o cualquier evento científico, o producto científico, está basado en cosas, que se pueden refutar, y si no las logra refutar, entonces, quiere decir que están bien, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa, o sobre todo ahorita, la gente está muy desesperada, no caigan en medicamentos, o productos milagros, sobre todo, cualquier cosa que escuchen, que sea determinista, y que digan prácticamente, no hay una falla, o no hay manera de cuestionarlo, algo está mal, ¿no? Entonces, finalmente, siempre cuestionen, y siempre un científico, va a venir a clarificar esas dudas, esos cuestionamientos, que siempre van a ser válidos, y al final de cuentas, no está mal, no está mal confiar, pero está mucho mejor, de desconfiar a la buena, ¿no? O sea, cuestionar, con la finalidad de aclarar la duda. Sin duda, y si no sabemos, lo reconocemos, y decimos, aún no se sabe, pero en eso andamos, ¿no? Gracias, Alejandro, y, pues, ¿quién sigue? Vas, Rosalía. Agregando, agregando lo que dice Ale, sí, es muy importante, no se automediquen, y no se automediquen ahorita, sobre todo vacunas, ¿no? No se automediquen en terceras dosis, o combinando vacunas, ustedes mismos, o etcétera, ¿no? No lo hagan, es muy importante que no lo hagan, que sigan las indicaciones, y sobre todo, también cuidarse, después de la vacunación, hay que seguir todavía las medidas, seguir usando cubrebocas, eso es muy importante, sobre todo, para cuidar a los demás, porque no sabemos todavía si se transmite el virus, cómo lo vamos a transmitir, ya vacunados, y todavía no se está vacunando a un porcentaje alto de la población mundial, entonces, es importante seguir con las medidas para cuidar a los demás. Muchas gracias, Rosalín. Marco, Talia, ¿quién va? Así que, yo les diría, ya, ya falta poco, ya empezamos a ver la luz, no desesperen, sigan usando cubrebocas, sigan con distancia social, si tienen la oportunidad de vacunarse, no se esperen a una mejor vacuna, porque la mejor vacuna, lo hemos dicho muchas veces, no, la mejor vacuna es el que está en el brazo, entonces, no se esperen, si tienen la oportunidad, no dejen de hacerlo, y aguas, ahí viene 10 de mayo, entonces, aunque esté vacunada, la persona hay que seguir con los mismos cuidados, ¿no? Entonces, abriendo ventanas, como Carol también nos echó una plática la semana pasada, increíble, es tan importante abrir ventanas, entonces, sigamos, falta poco, pero no desesperen, ¿no? Entonces, no por las ganas ya de viajar, las ganas ya de hacer fiestas, las ganas de ya, regresemos a un repunte que podría ser terrible, ¿no? Entonces, falta poco, y ya se ve la luz. Gracias, Talia. Marco. Bueno, yo quiero reflexionar sobre, o sea, tenemos un poquito más de un año, año y medio de que conocemos, o que empezó este virus a circular entre los humanos, y a mí se me hace impresionante el avance que la comunidad científica ha logrado para entender cómo funciona este virus, y para generar vacunas en menos de un año, y conocemos esto. Y retomando un poco lo que dijo Alejandro, o sea, la ciencia es algo que está bajo constante escrutinia, o sea, los científicos, o sea, somos escépticos por naturaleza, pero como dijeron, escépticos a la buena, o sea, no es nada más de refutar por refutar, sino vamos a ver todos los pequeños detalles que pudiera haber en un estudio, para estar seguros de que lo que están diciéndonos es real. Entonces, eso es lo que pasa con las vacunas ahorita, o sea, todas las vacunas han estado bajo un intenso escrutinio por parte de la comunidad científica internacional, y todos estamos de acuerdo que son seguras, y que son efectivas, y que son la mejor solución que tenemos en este momento para este problema que nos vino a afectar a todos en el mundo. Entonces, mi recomendación, al igual que los demás, es que si tienen cualquier vacuna disponible, vacúnense, y a pesar de que ya los vacunaron, sigan usando las medidas que ya sabemos que son para prevenir, o sea, eviten aglomeraciones, eviten estar con personas que no son de su círculo cercano, y usen cubrebocas todo el tiempo. Buenísimo. Nosotros decimos que no, que el virus se propaga más por aire, así que ojo con los cubrebocas a vacunarse cuando puedan vacunarse, y vacúnense con la que les toque. Y pues muchas gracias a todos, a ponernos nuestros cubrebocas, y feliz domingo. Muchas gracias, yo soy Carol Perelman para Enlace Judía. Gracias, chicos.